Quédate en casa que va a estar todo bien Ahora sí, Matías, querido, ¿cómo estás otra vez? Qué lindo tenerte. Bien, gracias. Bueno, ¿cómo viene esa cuarentena? Bien, la verdad que soy de los privilegiados que creen que no me puedo quejar, que estoy en familia, que estoy en mi casa, que vivo en un lugar cómodo, que obviamente la situación es dramática y me preocupa mucho desde lo sanitario, desde lo económico también, pero sobre todo desde lo social. Ahí hay unas tensiones que me tienen un poco inquieto, pero bueno, me parece que estamos haciendo las cosas bien, no es algo que elegimos, es algo que tenemos que hacer y me parece que estamos respondiendo al desafío que tenemos por delante. Así que yo me la estoy bajando bastante bien, tratando de estar cerca de los afectos, de ayudar a los que puedo y trabajando, que me ordena mucho. La verdad, el laburo me acomoda el día porque hago un programa de 1 a 5, entonces la mañana se me hace corta hasta el aire y después ya me queda poco y con lo que estoy lavando platos, te digo, ya no puedo más. Pará, a ver, ¿cómo es tu día? ¿A qué hora te levantás? Y la verdad que antes me levantaba más temprano, me despertaba a las 7 porque los chicos iban al colegio y eso yo lo llevo y me gusta llevarlo. Y ahora por ahí estoy desayunando 8 y media, 9, entonces me hace más corta la mañana. Me informo, leo, si puedo corro, tengo una cinta en mi casa, entreno. Uy, clave. Y después ya tengo el aire hasta las 5. Se me hacen cortos los días, de verdad, porque el trabajo es el mismo y las tareas acá adentro se multiplicaron. Entonces, mucho más ritmo. Matías, recién hablabas de tu preocupación por lo social, por lo que está pasando, por algunas cosas. ¿Cómo ves cómo estamos reaccionando nosotros desde los medios de comunicación? ¿Estamos todos acompañando? ¿Cómo lo evaluás vos? Me parece que hay de todo, que nunca se puede generalizar. Me parece que hay medios muy responsables que todo el tiempo están mandando el mensaje necesario, el cuidado, quedarse en casa. Me parece que la tele en general y el periodismo en algunos casos tienen como commodity, como bien fundamental el miedo, cuando te ponen urgente, importante, no te lo podés perder. Con el miedo te tienen atrapado en la pantalla. Entonces, a veces me parece que se juega demasiado con ese miedo, con la cifra de muertos y demás para tener atrapado a alguien contándole algo que no le sirve en lo más mínimo. Me parece que hay mucha gente responsable y por suerte ahora, que están más horizontalizados los medios, uno sigue personas, programas, no es que estás viendo un canal todo el día y lo que te dice ese canal es lo que compras. Así que uno puede esquivar también, aunque es un laburo esquivar a los periodistas que solo están para meter miedo. Pero me parece que hay de todo. Y de parte de la reacción social, ¿cómo lo ves? Porque en algún momento, cuando arrancó todo el tema de la pandemia en el mundo, no solo en la Argentina, el discurso era como un discurso de unión, de acá salimos todos juntos, de solidaridad. ¿Ves que eso sigue o que la grieta está viva? La grieta está viva y se reaviva todo el tiempo. Siempre hay alguno que le rinde agitar la grieta. Entonces, me parece que no es momento. A mí me parece que hay mucha unidad. Obviamente que empezaron a aparecer porque la grieta no es un capricho. Hay montones de diferencias. Hay montones de argentinos que verdaderamente se identifican con cosas opuestas, que piensan muy distinto. Entonces, en situaciones de tomar decisiones y límites, aparecen las diferencias. Estuvo un poco exacerbada anteriormente y por eso nos pusimos tan contentos de ver a Larreta con Alberto en la misma conferencia o que estén todos unidos. La verdad que eso está bueno para mí. Y yo aspiro a que estemos todos en el mismo lugar, tratando de pelear por lo mismo y dejemos de lado algunas diferencias. Me parece que es complejo porque las hay y son centrales. Sí, el tema quizás es construir desde las diferencias, porque las diferencias también incluso son buenas, como el rubio es el alimento de una democracia. El tema es tratar de tolerar al otro que piense distinto, ¿no? Sí, y lo que nos une es lo mismo. O sea, estamos todos atrás de resolver una situación que no tiene ideologías. Tiene un problema sanitario, un problema social, un problema económico y me parece que ahí estamos todos en la misma. Eso es lo que deberíamos ver. Nunca estuve tan de acuerdo con la idea de tolerancia. Es como, yo no te aguanto, pero te tolero. Me gusta más integración, me gusta más por ahí otras palabras que hablan de, no sé, de amalgamarse, de juntarse un poquitito en vez de, boah, te soporto a vos aunque te odie. Bueno, pero son palabras, así como decís vos, justo la palabra integración me parece que hoy en día está muy en boca de todos los medios, ¿no? A comparación, y acá te pregunto a vos, que ya tenés muchos años y experiencia en televisión y en los medios, digo, esa palabra, ¿cómo la veías al principio de 2000, por ejemplo? Hoy en día acá la integración está, por lo menos en este programa, constantemente. No, me parece que un medio como TV Pública es, te diría, la bandera. Es un canal nacional, federal, integrador, inclusivo, siempre. Lo que pasa es que no tiene la misma lógica que los otros canales. Entonces, en este lugar, puntualmente, me parece que eso es una palabra que lo define. Pero bueno, no es para todos por ahí, ¿no? Claro, sí, sí. También han pasado a diferentes etapas. Y en esta evolución de los medios que te decía, ¿cómo la ves? Matías, ¿cómo evolucionaron los medios desde que vos arrancaste hasta ahora? Y se, no sé si evolucionaron, evolucionó la tecnología. Los medios se horizontalizaron. Esa es la parte de evolución para mí, el hecho de que cualquiera tenga una opinión, de que cualquiera reciba una opinión tuya. Yo era chico y veía a un conductor en la tele y no tenía ninguna manera de hacerle llegar lo que pensaba. Hoy, Juan, y lo que decís, te lo rebotan los medios, te lo refutan, te corrigen, te bardean o te tratan bien o te quieren, pero hay una interacción gigantesca que obviamente no es sencilla, pero me parece que eso sí es un paso adelante. Matías, vos, siguiendo esta línea de nuevos medios, ¿cómo los consumís? Recién contabas a la mañana que te informabas cuando te levantabas diario de papel, por internet. Si es por internet, ¿entrás directamente al portal o entrás por las redes sociales a la noticia? ¿Cómo es ese consumo de noticias por parte tuya? Leo, sigo periodistas y leo portales. Sí, en general leo portales nacionales, internacionales. ¿A los portales llegás por el portal mismo o por las redes sociales? ¿Desde un periodista que compartió una nota vas para el portal o directamente ingresás a él? No, no, voy directamente a los portales. Me meto a través de la web. En algún momento usaba mucho Twitter para informarme porque ahí haces una edición muy buena porque seguís a los periodistas que te parecen, sea uno de Clarín, uno de Página, uno de La Nación, uno de Infobae, vas agarrando a los periodistas que te gustan Armando tu propio diario. Y lo vas eligiendo. Claro, y te armás tu propio diario. Pero me agotó un poco el ruido tuitero. Me parece un lenguaje que no es para mí, simplemente. Hay demasiada virulencia y me parece que la única gracia es el bardeo y alta, cerrada, puesta de tapa. Me parece que lo que divierte es algo que a mí no me divierte tanto, entonces no lo uso. Che, Martín, ¿te pusiste a pensar si te agarraba la pandemia siendo loco por el fútbol? Martín, te dije, perdón. Matías. No pasa nada. ¿Te imaginaste? ¿Te pusiste a pensar si te agarraba esta pandemia siendo loco por el fútbol? Y un bajón. Un bajón porque necesitamos las canchas llenas, la gente. Para cualquier programa, ustedes están ahí y me parece espectacular, pero yo hago un programa todos los días y estamos cada uno en su casa. Podríamos ir, pero no. Es inimaginable lo que va a venir y es inimaginable pensar en el pasado con una cuarentena en el medio. Realmente esto que pasa es absolutamente inédito. ¿Loco por el fútbol te marcó? Me encantó, me encantó hacerlo porque siempre fui fanático del fútbol y encontré un programa que juntaba el entretenimiento en la tele que era lo que me divertía y estaba haciendo y me iba bien con mi pasión por el fútbol. Así que un poco de juego, un poco de fútbol, un poco de humor y me gustó mucho hacerlo. A ver, no había nacido. Sí, yo había nacido. ¿Qué fue? ¿En el 97? Exacto. 97, sí, sí. 97, 98, 99. Hablando de fútbol, Natías, ¿cómo llevas el decir de qué cuadro sos con respecto a que te juzguen por eso? El decir de qué cuadro soy lo llevo muy bien porque, bueno, porque es parte de una identidad, de algo que uno es de chiquito. Porque somos los campeones de América, ganamos la final más importante de la historia. Eso está bien, ¿no? Por ejemplo. Hay que sacar pecho, por supuesto. Por ejemplo, claro. Esa parte la llevo bien. Tuve épocas más cercanas o menos cercanas al fútbol. Sí, la verdad es que no pensaba que todo lo que iba a decir iba a ser explicado a raíz del equipo que soy hincha, digamos. Es como eso, sabía que iba a traer algunas termeadas, que alguno te iba a bardear, pero no me imaginé que si digo me pareció penal era porque sos de River. Si no fue penal, porque sos de River. Jugó bien Boca porque sos de River y quiere disimular. Jugó mal Boca porque esa parte es como ya no la puedo manejar y, bueno, cada uno tiene derecho a pensar lo que quiere. Bueno, hablando de fútbol, para la gente que no sabe que es loco por el fútbol, tenemos un videíto para mostrarle y compartirlo. Estamos contentos. ¿Cuál es el segundo nombre del jugador de San Lorenzo? Sebastián Abreu. Nicolás. Saludamos al Pato Filiol, que fue muy aplaudido recién. Le clava el penal al Pato, le pegó y es gol. Y es gol. ¿Cuál de qué color sos de River? De River, obviamente. Qué chingada. Qué fácil. Querido amigo jugador oculto, ¿es usted Pipo Grosito? No lo puedo creer. Es Pipo Grosito y ganó un cero kilómetro. No. Nombre y colegio. Martín Arroba. ¿Cuánto es nueve por ocho más cinco menos veintidós? ¿Por qué me dirán el matador? ¿27 años? Qué bárbaro. Yo tenía así, 27, 28. Duró un par de años, pero si no, pasó el tiempo. Mirá, todavía. Te vimos ahí compartiendo en Instagram, muy nostálgico, ¿no? Pintó porque me lo mandaron los de torneo. Yo la verdad que no soy muy nostálgico. A veces hubo algún viaje que hice cuando era más chico, pero no soy de subir todo el tiempo esas cosas, pero apareció ese video y me encantó. Me encantó, sí, me sumé a la nostalgia y subí ese video. Igual nostalgia también, Matías. Con Lucas subiste fotos. Extrañás también a tu hijo. Y porque estoy acá con, tengo tres hijos y estoy con los dos más chicos en casa y, bueno, Luca quedó en lo de la mamá. Luca va a cumplir veinte años en veinte días. Le escucho todas las mañanas a Luca. Está muy bien con Mario Donnell. Muy bien, bueno, sí. Está trabajando ahí con Mario Donnell. Hoy estreno, se va a OneRide, una serie en el sistema de streaming más popular y mi hijo participa. Netflix, ¿se puede decir Netflix acá? ¿Se puede decir Netflix? Sí. Participa en el capítulo nueve. Así que, bueno, lo voy a ver cómo actuó. Me da mucho orgullo. Y ya va mucho tiempo que no lo veo, así que lo sé. ¿Cuánto va? Y van casi cincuenta días. Hicimos videollamadas, nos mandamos mensajitos, pero subí esa foto porque... ¿Alguna vez pasaste tanto tiempo sin verlo? Nunca. Bueno, en los mundiales, por ahí estuve cuarenta y pico de días, pero es diferente. Ahora estamos cada uno en su casa. Y, bueno, esa foto que ponían ahí me mató verlo de tan chiquito y me pareció que tiene mil significados y está como esperando un abrazo, que es lo que pasa ahora, que estoy como esperando ese abrazo. ¿Vos lo estás esperando o él también? ¿Es mucho o es tu solo? Yo, yo. No, no. 20 años es esplendor del pavo. Los papás tenemos una incondicionalidad con los chicos, que los chicos, lógicamente, crecen, hacen su vida y, bueno, sos el papá y está todo bien. Pero, bueno, para mí, yo lo estoy esperando yo. No le reclamo que él lo esté esperando, la verdad. Con que me lo den, me alcanza. ¿Sos de ponerte, Martín? Martín. ¿Cómo la tengo con Martín? Dios mío. No sé qué estará. Dios mío, la tengo con Martín mal. No sé. ¿Sos de ponerte a ver fotos viejas? Así te ponés nostálgico y ves a tus hijos ahí chiquitos. No, lo que pasa es que apareció, ahora que estás más tiempo en tu casa, ¿viste? Aparecen cajas y álbumes y de la época en que todavía había algunas fotos impresas. Por suerte, con los chicos, chicos, imprimimos. Ya no se usaba mucho, pero cada tanto imprimimos fotos y, bueno, cuando encuentro alguna foto de esas, que uno tiene tantas, pero tantas fotos. Y subís una cada mil, ¿viste? Pero, bueno, sí, no, cada tanto me pongo a ver alguna y me encanta, me encanta ver esa foto de Luca Chiquito, por ejemplo. Y en Basta, ¿cómo andan? Hablamos un poco como de cómo fueron cambiando los medios en el último tiempo. Incorporaste un panel femenino excelente, excelentes colegas tenés ahí, a Emi Pizarro, a Malena. Gracias. ¿Cómo, digamos, sentís esta incorporación de femenina? Hubo cambios en el programa, hubo movimientos y hacía rato que había, pero por ahí no al aire. Y, bueno, fue muy interesante para mí. Emil Centroantes es periodista, trabajamos con la información y está en la apertura y yo creo que tiene también mucho para dar, al aire, al margen de su rol periodístico. Y, bueno, entró Malena, que es una figura, que es un amor, que es muy divertida. La verdad que me hace reír mucho y es muy querible. Muy graciosa. Y se armó un equipo que está espectacular. La verdad, no me imaginaba que en este momento del año vamos a estar todos tan conectados y pasándola tan bien. ¿Cómo se hace para sostener un programa tanto tiempo? Sí. No, 20 años. Esta es la temporada número 20. Increíble. En un momento cuando íbamos 6 o 7 dije, bueno, capaz que dura 10 años y ahora estamos en la 20. Ya 10 años me parecía absurdo, medio imposible. Y me parece que la clave es tener ganas siempre. Si están las ganas, tenés pasión por lo que haces, si tenés ganas de ir y tenés algo para decir. Y eso, eso me parece que es el motor más grande, tener mucho deseo de estar, de estar al aire, la vocación de informar, de entretener, de divertirte. Yo siento que a mí me hace bien el programa. Así que cuando alguien me lo agradece, la verdad que yo siento que tengo que agradecer por tener un trabajo que amo. A ver, vamos a ver un pedacito de basta de todo. A ver. Lo mejor que tenés. Lo mejor es ese tono, es ese tono cuando vas arriba, traes cantante. Eso sí es comediante. Eso sí es comediante. No, el vínculo con tu madre también es parte de unos pasos de comedia a veces, porque es un amor genuino que para algunos va más lejos de lo que se van a cambiar en una relación madre. Sí, me gusta no ser tan formal. Me gusta eso. Me gusta ser un cantante que también la gente pueda tener unas risitas. Porque, ¿no? O sea, el cantante que siempre quiere estar bien, quedando bien y respondiendo bien, me parece un poco como que... Aburrido. Sí, no, hay que hacer errores. Responder picante. ¿Viste la serie de Luis Miguel? Ya es viejo esto, ¿no? La serie ya fue hace mucho. Sí, sí, claro que la vi. Fue muy famosa y... Pero por ahí... Me gusta. Está bien. Qué pan se trajo, Luca, debajo del brazo, ¿no? Digo, pan, facturas, trajo todo. Nació con él este programa. Tremendo. 20 años ya. No, impresionante. Sí, nació... El programa... Luca tenía 10 meses, así que pañales, chupete... Era cuando recién nacía. Pará. Cristian Castro le pregunté si estaba enamorado de la mamá como para que me diga que no y me dice, Ivonne, ¿y qué querés? Con ese pelo, esos ojos. Sí, sí. La respuesta menos esperada. Es el mismo. Matías, quería preguntarte, siguiendo la línea de Cata, de la incorporación femenina, ¿cómo ves el peso femenino en el fútbol, no? Digo, un ambiente muy machista y está empezando a ver más mujeres delante de cámara. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Cuando yo empecé, era la novedad y estaban las primeras periodistas deportivas que era poco común. Después pasó a ser como... Casi que ponían una chica porque quedaba bien, fuera o no fuera buena. Me parece que... Hace mucho te estoy hablando. Ahora lo que pasó es que hay muchas buenas. Hay muchas con conocimiento, hay muchas que saben, hay muchas que se meten y preguntan, son buenas periodistas, son buenas analistas de fútbol. Eso me sorprendió cómo crecieron y cómo se ganaron un lugar en un ámbito difícil. Sigue siendo un poco machista, pero me parece que ya es una batalla perdida el machismo dentro del fútbol porque si te fijás en los canales deportivos, casi, casi que están parejos y si bien tienen menos años porque hace 20 años que empezaron a compartir con los hombres, me parece que estos últimos años fueron casi, te diría, dominadoras. ¿Y cómo es la vuelta del fútbol? Difícil, muy difícil, inimaginable. Creo que sin público hasta fin de año y con una reconfiguración. Me parece que la palabra que más suena en todo es cambio. El tenis quieren cambiar, el fútbol quieren cambiar, la organización de los campeonatos, la cantidad de equipos. Es un buen momento también para hacerlo, pero creo que los cambios es anular los descensos, volver al torneo de 30 equipos. Realmente no entiendo muy bien la lógica de ir para ese lado. Sí, total, esto de que eran 30, se quisieron bajar, ahora van a subir dos porque no va a haber descensos. Me imagino lo que le va a costar a los clubes, no sé qué es lo que pensás vos. Y lo que le va a costar a los clubes porque si va a haber 30 equipos, con todo respeto por todos los clubes y lo federal que se ha vuelto el fútbol, no es lo mismo ver un partido de Boca y River que ver un partido del que sale cuarto en la B nacional este año con el que no fue a jugar la promoción este año y la plata es la misma y se reparte entre más. Lo veo como si fuera a perder más que a ganar. Un impacto económico fuerte, ¿no? Y sí, me parece que sí. Matías, no sé cómo venís con el tema de elegir, si te cuesta mucho o no, porque acá Lauti preparó un jueguito para vos y va a poner un poco... Difícil. No, no, es un juego sacado de Twitter que lastimosamente te fuiste, pero es entendible, es verdad que es muy agresiva, muy ácida, hay que entender los códigos propios de esa jungla y hay un juego que se volvió o no se hace el chiste, o no se hace el chiste y te divierte. Claro, también hay mucho bullying que hablábamos en el otro día. Tengo que tener ganas de correr. Totalmente. Y hay un juego donde ponían cuatro opciones y vos tenías que elegir una. Así que vamos a replicar este juego. La primera es sobre el club del cual sos hincha que no se podía decir supuestamente, pero no importa, es sobre River. Imaginate que, nada, agujero temporal y uno de estos cuatro ídolos de River no existió. así que tenés que elegir. Gallardo, Ramón Díaz, Francesco, Ligortega. Alguno de estos no pasó por el club, no existió, no hay registro, no nada. Y obviamente se borra todo a su paso, toda su historia, ¿no? Si sacás a Gallardo, chau, la final más importante de la historia del fútbol, digo, se va todo. No le dirijas la respuesta. No, no. Claro. No, no, claro. Está bien eso, es muy difícil, es muy difícil elegir. No descartes uno, elegí tres, elegí tres y no descartes uno. Claro. Para quedar bien. Una sudita. Es más, por la positiva. Te lo voy a categorizar. Mirá. Te lo voy a categorizar. Al que más quiero de esos cuatro que están ahí es a Ariel Ortega. Cada vez que hablo con él, que tengo vínculo, por suerte, le digo, ¿cómo te quiero, burrito? Se lo digo una vez por cada vez que hablamos por teléfono. ¿Cómo es tener vínculo con un ídolo al que nada, veías en tu laburo también más allá de tu trabajo y le hablas por teléfono al burrito Ortega? O sea, no es común. Y lo que pasa es que lo humanizás después. Lo humanizás. Porque ya cuando le hiciste 40 notas, hablaste, no sé, fuimos a jugar a la pelota algún día esas cosas que es hermosa y cuando te sentás con él a charlar, no sé, es como una persona más cuando lográs que baje a tierra. No sé, vos estás en el canal por ahí te pasó un super figurón. Claro, y el día que pasaste pantalla y charlaste un rato con esa super figura te diste cuenta que no pasa nada. Qué sé yo. Pero Ariel Ortega lo dijo primero. Me parece que el muñeco Gallardo con el que tengo buena onda, pero no por vínculo, sino porque lo que ha hecho es impresionante y único y está muy difícil, muy difícil. La verdad que me voy a inclinar por Enzo, por cuestiones personales, por haberlo tratado, porque es un señor, con Ramón, que es el mejor nueve que yo vi en mi vida como jugador, Mirá lo viejo que seré que lo vi jugar y un gran técnico, pero nunca tuve vínculo. Así que eliminamos a Ramón, un nueve tremendo, que te lo pongo en el equipo de todos los tiempos de River, de nueve juega Ramón, pero lo de Enzo, en Solis, lo decimos bajito, no pasa nada. Un caballero. Pasemos a la siguiente. Siguiente, a ver. Se cumple en 20 años tu programa y ahora el año que viene arrancás una estación de radio nueva. Mirá lo que te digo, arrancás una estación nueva, programa nuevo, año nuevo, vida nueva, atrás el coronavirus y tenés que llevarte a dos de tus compañeres de radio a esta nueva emisora. ¿A quiénes dos te llevas? ¿A Sebastián, a Diego, a Andy o a María? Pobre Matías, che. Sí, bueno, me llevo a los cuatro. El resto se queda en Metro. El resto se queda en Metro, Me voy a decir que te llevas a los cuatro, por supuesto. Pero no podés, Matías. Tenés que elegir. Solo dos. No puedo. Bueno, entonces, la mañana de Metro la vamos a dejar como está. María O'Donnell hace la primera mañana, Andy se queda hasta el mediodía y yo me voy con Diego y me lo llevo a Seba Guanroyd. Ahí está. Qué respuesta diplomática, dijo Matías. Muy diplomática. Zafó bastante bien. Pará, te acabo de echar a Andy y a O'Donnell. No, no, no lo rajaste. Lo dejaste en la mañana de la Metro. Claro. Quiero su trabajo. Bueno, le va muy bien. Buen uso de palabras. Ahora pasemos a la comida. Dijiste que estás lavando muchos platos, no sé si estás cocinando, pero seguimos en este juego y tenés que elegir tres potres que te llevas a un nuevo planeta al cual vamos a empezar a a vivir y los potres son brownie, panqueque de dulce de leche, flan y helado. Te tenés que llevar tres, o sea, tenés que descartar uno. ¿Cuáles tres te llevas? El helado, no, el helado y el panqueque están adentro. obviamente acá el factor dulce de leche es la clave, así que el flan va a venir también, se viene el flan y los brownies se los dejamos. Los dejamos los brownies. Polémica decisión, pero estuvo bien justificada. Me ha respondido lo mismo que Matías. Ahí imagino si los brownies. No, en ese caso me los llevo. ¿Quiere flan? ¿Quiere flan? ¿Quiere flan? ¿Quiere flan? ¿Quiere flan? ¿Quiere flan? Con panqueque, con helado, con brownie. Mirá, hasta te arremó uno solo, un brownie con un panqueque arriba y un panqueque. no, 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 no. Una boche de helado. ¿Quiere flan? Se vaya a cualquier helado. Estoy con Laila, estoy con Laila. Yo coincido, estaba entre el flan y el brownie, pero al flan le ponés dulce de leche, al brownie con dulce de leche. Brownie con dulce de leche y merengue. Se está perdiendo una parte de la vida. Siempre se puede aprender algo, Matías. Lo voy a anotar, lo tengo en cuenta. Y para cerrar, en este nuevo planeta, además de comida, bueno, aplicaciones, porque la tecnología va a seguir siendo de punta. Así que tenés que elegir una entre estas cuatro aplicaciones. YouTube, Netflix, Spotify y WhatsApp. ¿Cuál elegís? Me estoy yendo a otro planeta. O sea, puedo decir que me voy a comunicar con todos. Sí, podés consumir, por ejemplo, los videos que había en el planeta Tierra. Y me llevaría WhatsApp. Es una respuesta de Jovato, ¿no? Porque es para estar vinculado. Porque obviamente Spotify no lo voy a elegir, porque si tengo YouTube, ahí tengo la música. No necesito. Pero me parece que en WhatsApp le voy a pedir, por favor, que me manden música al WhatsApp, unos videos, que me descargue una peli al WhatsApp. Si me hacen la gauchada, me llevo al WhatsApp. Es un buen engaño, Pichanga. Muchísimas gracias por someterte a este podcast. bastante bien. No te costó tanto decidir. Bueno, Matías. No, la cintura del burrito, tú. Para esquivar algunas preguntas. Bien. Acá hay muchas preguntas, entre ellas, Dylan te quiere preguntar. Hola, Matías. Eran dos cositas. Una, esto que habías comentado de que venías lavando los platos, ¿cómo era tu relación con la comida antes de la cuarentena y cómo es ahora? Y la segunda es, ¿qué cosa, o sea, cuál es la primer cosa que harías una vez que se levante la cuarentena? Mi relación con la comida es bastante parecida, solo que ahora cocino y lavo, algo que verdaderamente hacía muy poco. Yo era un orgulloso, no te lavo un plato. No. Tremendo. Y ahora soy un... ¿Cómo orgulloso? Ah, tremendo. ¿Y qué lavaba? Y ahora soy un orgulloso. Bueno, yo, ¿sabés qué? Me gusta dar trabajo. Yo le doy trabajo a alguien. Soy un gran dador de trabajo. Estás bien cenizado eso. Estás un buen dador de respuestas. No, sí, bueno. No, ahora la verdad que hago de todo, verdaderamente. No puedo creer la cantidad de tareas que hago. Y cocinar, cocino, pero sin elaboración. Cosas fáciles, congelado, carne al horno, asado, no sé, y ese tipo de cosas. La verdad que no hago cocina elaborada, pero cocino mucho y lo que cambió es mi relación con la limpieza de la cocina más que con la comida. Ah, limpiar ahí la cocina, viste, después de que la olla dejó un poquito sucio, tenés que fregar un poco, ¿no? Te metés ahí. Gustó lo de que el asado lo metiste en el grupo de comidas fáciles. Y sí, y sí, si se hace solo, lo tirás ahí arriba y se hace solo. Matías, también Dila te preguntó qué es lo primero que harías cuando termine esta cuarentena. Me voy a lo de mi madre, que tiene 80, está en la casa, que vive a 10 cuadras y también no la veo hace como 50 días y es re callejera, viste, esa señora que va por el barrio y los muchachos del lavadero, los muchachos del quimití, conoce a todos, saluda a todos y lo peor que le podés hacer es dejarla adentro, así que me encantaría verla. A mí, soy lo contrario, a mí me encanta estar adentro, por eso la sufro menos. Creo que el castigo para mí hubiera sido tenés que quedarte sin estar en tu casa, ahí me muero, pero quedarme en mi casa es una papa, para mí no me quedo para nada. En casa, ¿cómo estás? Pantuflas. Perfecto. No, no, pero digo, relajado, sos de los que se ponen gym, viste, como para decir, che, yo quiero estar como... O sea, ahora, ¿estás vestido? No recuerdo qué es gym. Bien. A ver. Bien, bien. Shogging. Una shogineta. Una shogineta. Pantufla. Buena shogineta. Parás, ¿eh? Ahí está. Se ve la zapa, me puse zapa, pero hice, el 80% de los programas los hice en pantufla. Está bien. Es muy peligroso eso. Pero, pero pantuflas, viste, esas herméticas, viste, cerradas, o las que solamente metés el piecito ahí. O esas acumulan dolor. No, no, se tapa la parte delantera con una pielcita. No, no, bien, bien, pantuflas, first class. Sí, quiere preguntarte Constanza, Matías. A ver. Sí, hola, Matías. Hola. Ya que estábamos hablando de tu mamá, que bueno, también vuelvo a que estábamos hablando de esta responsabilidad de los medios, de comunicar, que por ahí nosotros tenemos las redes sociales para escuchar otros portales y demás. pero, ¿qué le dirías, por ejemplo, a tu mamá o a una persona mayor que solamente tiene para informarse la televisión, que por ahí desinforma, como estábamos hablando recién, qué consejo le darías o qué le dirías que... Tengo una mamá por suerte muy informada y muy interesada en lo social y en lo político y en lo humanista, así que no le doy consejos, más bien compartimos. Sí, por ahí yo trabajo de periodista, entonces siempre le digo leíste tal cosa, sé el enfoque que tiene y los intereses que la mueven y la motivan, así que permanentemente le paso notas, le recomiendo portales o lugares donde se ejercita el periodismo. A ella le cuesta más leer en la compu y yo hace mucho que dejé de comprar diario de papel, entonces por ahí me complica a veces recomendarle sites y lugares de periodismo pero hablo permanentemente y opinamos y la escucho cuando se enoja por los que mal informan o por los que directamente bien. Matías, hablando de medios, ¿cómo viste en estos días la cobertura sobre lo que las cárceles básicamente y los arrestos domiciliarios? Es un tema re complejo, la verdad, me genera empatía con los familiares de las víctimas, la idea de la liberación de presos, por supuesto no me entra a la cabeza que liberen asesinos o violadores, entiendo que hay matices para entender lo que está pasando, primero que no es un problema de Argentina, que yo lo vi en Italia hace dos meses con una cárcel, segundo que las condiciones de salubridad en los penales son realmente letales para una situación de cuarentena y vi que Chile liberó 1.300, Inglaterra liberó 5.000, no sé, hay como unas cifras enormes y acá me parece que se manipula desde un lugar una grieta que es muy rendidora para los medios, me parece que lo que más se está haciendo es tratar de meterle a la gente la idea de que salió un violador que va a estar a la vuelta de tu casa para que se indigne porque con el miedo y la indignación tenés un público cautivo que no se mueve, me parece que es todo un poco más relativo que hubo muchos liberados por otros motivos, nunca voy a estar a favor de que liberen un asesino o un violador, verdaderamente no, pero el otro día leí una nota con un título de liberaron a uno por coronavirus, fue a robar y cuando la fuente le dijo deteneme total, a mí me sacan y leí toda la nota indignado y llegué al último párrafo donde decían que era mentira y que el tipo en realidad había salido del borda y ese tipo de irresponsabilidades, yo después la nota la vi, la postearon cientos de amigos, de gente valiosa, de gente respetable, la postearon indignados diciendo es toda una mentira para generar un debate ese tipo de cosas y a mí francamente me indigna, me parece de una mala leche que es imperdonable, hay que señalarlo. A mí es justo con esa noticia que estás contando me pasó que estaba acá en el programa y cuando salí la veo, me lo creí hasta que me escribe mi primo que era el defensor de este chico y me dice mirá, es una persona que tiene problemas psiquiátricos y me pasa el fallo y no decía ni por coronavirus ni nada de eso y le empecé a avisar a todos mis amigos, colegas, vájenla. Hay un título que te genera indignación y yo me indigné obviamente pero cuando leo el último párrafo dicen no es tan así en realidad salió del Instituto Borda y digo pero y dejás el título poniendo en el último párrafo es una nota de Infobae la verdad me dio me dio un poco de ronca como ver también que agitaban comandos civiles hay algunas cosas que son un poco irresponsables para mí. Como que en esos portales pareciera que aplican también como si fueran influencers que buscan clickbaits como ponen el titular para que la gente entre indignada y mucha gente ni entra a leer toda la noticia como hiciste vos se queda con el titular y no y nada piensa que eso es así hasta que alguien Claro pero no es se queda con el titular y nada se queda con el titular indignado y lo postea y los que lo leen lo repostean entonces se reproduce por miles una noticia falsa que realmente lo único que hace es generar odio, bronca, resentimiento, peleas internas no la verdad que esa es la es la peor parte Matías bueno dos cosas primero cuando te vea te voy a dar un abrazo y decirte Martín y segundo yo le voy a decir Andy y Delia no, yo no me cambié el nombre a mí el nombre verdadero Delia es un nombre hermoso segundo me escribe mi vieja y me dice que se ganó en Locos por el fútbol un viaje a Brasil y que te mando un beso muy grande no te lo puedo creer sí, sí, sí acá escribí y le dije que me lo gané se fue con mi viejo seguramente en su momento y tercero me alegra mucho agradecerte por esta nota por pasar el tiempo con nosotros por coparte ahí con el juego nada, desearte lo mejor para esta cuarentena gracias Matías gracias gracias, muchas gracias Juani te mando un abrazo enorme me alegra mucho enterarme que alguien se ganó un premio y que se cumplió y que se fue y que era real me encanta que entregaron el premio funcionó y Cata bueno, un beso grande nos hemos visto en la radio y me alegra verlos ahí en TV Pública nunca había estado hasta aquí hice un programa y aprendí a quererla a la televisión pública con todos los problemas lo diferente que es a los otros canales tiene una cosa de camiseta y de orgullo que me parece que la hace diferente así que un abrazo a los que están ahí en el control y laburando que seguro son los mismos con los que me he cruzado un montón de veces tenés que volver Matías sí, sí, sí siempre se puede volver te mandamos un abrazo grande chao Mati